La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana policías de la Subsecretaría de Operación Policial así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva instruí al Secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia, del seguimiento de cámaras del C5, circuitos cerrados de particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones. Quiero reconocer ampliamente el trabajo del equipo y todos los elementos que colaboraron con este resultado. Como nos hemos comprometido en este y en otros casos y ha sido nuestro actuar, la construcción de la paz y la seguridad de la Ciudad de México implica acabar con la impunidad. La ciudadanía puede estar segura de que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia. Reitero, tenemos a la mejor policía del país y a la mejor Fiscalía General de Justicia. A continuación, le doy la palabra al Secretario de Seguridad Ciudadana, el licenciado Omar García Jarpuch, para que dé detalles de la investigación y posteriormente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a la licenciada Ernestina Godoy, para que pueda dar también el informe por parte de la Fiscalía General de Justicia. Adelante, señor. Muy buenos días. Con su permiso, jefa de gobierno. El día de hoy vamos a informar a los medios de comunicación y a la sociedad en general el resultado de las acciones realizadas en torno al ataque directo del que fue víctima el periodista y comunicador de radio y televisión, Ciro Gómez Leiva. Ocurrido durante la noche del pasado 15 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 11.10 de la noche, en las inmediaciones de la calle Juventino Rosas y Tecoyotitla, en la colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. Con relación a este evento, a través del sistema de emergencias 9-11 de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento de reportes de disparos de arma de fuego en el sitio en mención, por lo que elementos de la Policía de la Ciudad de México acudieron de manera inmediata para brindar apoyo y atención, así como para recabar información que permitiera iniciar la investigación correspondiente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De las primeras diligencias practicadas en el lugar de los hechos y derivado del análisis de los videos de C5, así como de cámaras de circuito cerrado privadas, recabados por elementos de esta Secretaría, nos fue posible identificar que los presuntos responsables de la agresión viajaban a bordo de un vehículo color negro que sirvió como muro durante el ataque y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas, como lo señalamos con anterioridad. Asimismo, de los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada... ¿Perdón? Sí. ¿Para que puedas poner también una imagen? Quita esa imagen, por favor. A las 10.42 se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris. Inicia desde el principio, por favor, el video. De los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada del vehículo Seat y Visa color negro a las inmediaciones de Grupo Imagen, estacionándose a las 10.44 de la noche sobre Avenida Universidad. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para poderles transmitir el video, unos minutos. A las 10.42 de la noche, se observa la llegada del vehículo Seat y Visa color negro. Dejen correr el video mejor, por favor, desde el inicio y luego... Gracias. 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 definitely. Gracias. Gracias. se reunían para planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga. Es así que durante un operativo que se implementó durante la madrugada del día de hoy, por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se efectuaron diversas acciones simultáneas para dar cumplimiento a las órdenes de cateo en los referidos inmuebles. A continuación, la fiscal dará los detalles de los cateos, lo asegurado y las detenciones. Finalmente, informamos a ustedes que las investigaciones por este hecho continúan en curso. Esta es la primera fase de la investigación. Que tengan la certeza de que ningún generador de violencia que opere dentro de la Ciudad de México quedará impune ante la justicia, sin importar el sitio donde se encuentre. Agradecemos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana el apoyo permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina del Centro Nacional de Inteligencia. Seguiremos trabajando a diario para brindar la paz y tranquilidad de la que tienen derecho todos los habitantes y visitantes de nuestra capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios que están aquí presentes y los que nos siguen en la red. Quiero comentarles que distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colaboraron en las investigaciones, no solamente es una coordinación, para dar con los responsables materiales del ataque perpetrado en contra del comunicador Ciro Gómez Leiva, por lo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutamos esta madrugada 12 órdenes de cateos, las cuales fueron obtenidas por los trabajos de Gabinete, Campo e Inteligencia Criminal que hoy nos llevó a decidir sobre la implementación de estas diligencias, pedir la autorización judicial y llevarlas a cabo. Esto dio como resultado la detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder. Por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Aunado a ello, durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de ciento cartuchos, ciento cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros, lobo, tres perros lobo y un mapache. Entre los vehículos se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro que nos acaba de mostrar el secretario, utilizado como muro durante la agresión. A las personas detenidas estaremos presentándolos ante juez de control para que se decida su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia dentro del término de 48 horas que nos da la ley. A la par, estaremos preparando como fiscalía la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Quiero resaltar que este resultado y estos operativos son gracias a la coordinación que tenemos muy estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nuestras células de investigación trabajaron todos los días y estuvimos coordinados en el gabinete por la jefa de gobierno. Da como resultado estos operativos y serán los jueces quienes en su momento decidirán la participación de estas personas. También la posibilidad de contar con la coordinación y la información y toda la infraestructura del gobierno federal a través del CNI. Será ahora la fiscalía la que tiene la responsabilidad de que las carpetas de investigación con toda esta investigación realizada por especialistas pueda ser llevada ante los jueces y tener los elementos suficientes con pruebas contundentes y científicas, todas autorizadas por los jueces federales. Son pruebas legalmente obtenidas y podemos estar seguros que serán carpetas de investigación muy fuertes que le darán los elementos al Poder Judicial para poder dictar sentencias ejemplares para que quede claro que en la Ciudad de México, como ha dicho la jefa de gobierno, no hay ni habrá impunidad. Muchas gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Juan Antonio Jiménez, Grupo Fórmula. Sí, muchas gracias. Buenos días por acá. Yo les quisiera preguntar, no sé si alguno de ustedes quiera contestarle, el motivo. ¿Cuál fue la causa de la agresión que tuvo estos hechos para atentar en contra de la vida de Ciro Gómez Leila? Sí, hasta el momento son presuntos autores materiales y continúa la investigación para poder informar a la ciudadanía y poder llegar a la verdad, a las causas, a los motivos de esta agresión. Para la fiscal, ¿qué es lo que falta para ya concluir estas investigaciones en estos hechos? Como se les ha comentado, es una investigación que continúa. Tenemos esta primera, van a juez de control, pero continúa la investigación porque efectivamente tenemos indicios de que hay otras cosas y las tenemos que investigar. Solo les quiero comentar a ustedes y a la ciudadanía, téngannos confianza, téngannos confianza, estamos preparados, seguimos trabajando y esto no va a quedar impune, se va a resolver. ¿Los implicados fueron llevados a la Fiscalía de Asuntos Especiales? Está en la Fiscalía de Asuntos Relevantes, en alto impacto. Carlos Navarro, Heraldo. Buenos días a todas y todos. No sé si nos pudieran detallar cuáles son las principales líneas de investigación. Ya decían que siguen las indagatorias, pero cuáles podrían ser las líneas de investigación de esta agresión al periodista Ciro Gómez Leivo. Son parte de la investigación, Carlos. Todavía no podemos adelantar. Lo cierto es que con esta investigación científica muy profesional, se ha llegado a estas detenciones de presuntos autores materiales y continúa la investigación. Vemos en la presentación que había indumentaria con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Hay relación con el crimen organizado, digo, con esta organización? Como en otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen siglas de cualquier cantidad de cárteles. Todavía tendremos que determinar si pertenecen a una cédula criminal mayor. Lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una cédula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano, Carranza, principalmente donde tenían actividad de extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México. ¿Es una célula criminal independiente o con relación a...? Ya lo dirá, con estas detenciones y las declaraciones que obtenga la propia Fiscalía General de Justicia podremos determinar si tienen alguna relación con alguna otra célula criminal. Por último, decía el secretario que están en la primera fase de esta investigación. ¿Cuántas fases más faltan? Ya lo dirá, la propia investigación nos va marcando los tiempos y las propias fases. Ahorita lo que nosotros hicimos fue realizar las primeras acciones, las primeras detenciones para asegurar a las personas que participaron de manera directa en el ataque. Es decir, que físicamente estuvieron en el ataque a la víctima, al periodista. Posteriormente, después de lo que se obtenga, con todos los indicios asegurados en los 12 inmuebles que tenemos, en los 9 inmuebles asegurados, con las declaraciones de los 11 detenidos, pues eso evidentemente da pie a otra fase de la investigación. Ya por último, entonces, ¿cuántos de los que estuvieron en la agresión directamente fueron detenidos y cuántos más? Al momento, confirmados de los que estaban ahí físicamente son seis, pero lo va a determinar, como lo dijo la fiscal, ya las declaraciones, porque también al principio, en la primera información que dimos, mencionamos dos vehículos, que habían participado solo dos vehículos en la primera conferencia después de la agresión, el SEAT y una moto. Hoy estamos mencionando la participación de más vehículos, estamos mencionando la motocicleta, el SEAT, una cura, un Corsa Gris, es decir, van saliendo mucho más elementos y vehículos en la investigación. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Ricardo Llovera, 1TV. Buenos días, sobre esta foto que presentaron del presunto líder de esta célula, señalan, bueno, tengo una duda si fue el que hizo los disparos contra el periodista y mencionan en el recopilado de esta investigación que uno de ellos aventó la chamarra. Aquí en la fotografía aparece que el día del ataque porta una chamarra y el día de la detención porta la misma chamarra. ¿Me podían dar detalles sobre esto y también un poco de más contexto sobre este líder? Pedro Paul, por favor. Este sujeto, Pedro Paul, él va en el SEAT, posteriormente, si tenemos la imagen de los elevadores, él va con otras dos personas más que son detenidas a dejar el SEAT al domicilio de Lorenzo Boturini. El SEAT negro que funcionó de muro y que estuvo vigilando al periodista por varios días afuera de Grupo Imagen, como determinamos los días que hace unos minutos mencionamos, es el mismo SEAT que da seguimiento antes de la agresión, que vigila al periodista, es el mismo SEAT que participa en la agresión y es el mismo SEAT que conduce a este sujeto, Pedro Paul, o al menos que va a bordo de él. Después de la agresión, inmediatamente se van al punto de reunión, como lo explicamos, donde se juntan con el Corsa y con la otra cura y van a guardar este vehículo, el SEAT negro, a un domicilio en Lorenzo Boturini. Físicamente, él lo guarda, el vehículo es de su propiedad, él lo guarda junto con otras dos personas. Uno de los participantes, junto con esta persona, que el de la chamarra azul, si se regresan, por favor. En el mismo CATEO también se aseguró, no la traía puesta, pero en los indicios se aseguró la chamarra y el otro sujeto que traía la chamarra roja, pues traía la misma chamarra. Pero son estas tres personas, son las que dejan el vehículo. Esta persona, esta y Pedro Paul, que es, son los que ingresan el vehículo al domicilio. Entonces, ¿entre estas personas está detenido el que disparó? Entre estas personas están detenidos los que están físicamente en el lugar del ataque y ya determinaremos con la Fiscalía la participación de cada uno de ellos. Salvador Corona, El Universal. Hola, buenas tardes. Preguntarles, en este atentado contra el periodista, ¿tienen identificado que hayan ingresado directamente al edificio de Grupo Imagen o simplemente fue vigilancia desde el exterior? Al momento solo tenemos que fue vigilancia desde el exterior, en los días comentados, por parte del vehículo y de los tripulantes que iban a bordo del vehículo, sea Tivisa Negro. No tenemos ningún registro de ingreso a instalaciones de Grupo Imagen. Secretario, insistir un poquito sobre esta cédula criminal. ¿Paul ya había tenido alguna detención? ¿Es un nuevo criminal o qué ha identificado? Tenemos antecedentes de extorsión, de narcomenudeo por trabajos de inteligencia. Ya ahorita que está puesto a disposición, ya podremos saber todos los antecedentes que tiene la Fiscalía. Tomemos en cuenta que estas detenciones fueron hace unas horas apenas. Entonces, por eso, como lo comentó la jefa de gobierno, necesitamos esperar un tiempo a que declaren en la Fiscalía, a que las investigaciones avancen. ¿Pero no se descarta que podría ser un fiel o grupo aliado al cártel Nueva Generación? No es que se descarte. Lo que pasa es que ahorita, como los tenemos identificados, los tenemos identificados como una célula local de Ciudad de México y Estado de México. Ya determinaremos si tienen algún tipo de comunicación. Como sabemos, es muy frecuente que células criminales de la Ciudad de México usen nombres, cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, simplemente por tener algún vínculo de comunicación con ellos y no porque sean parte. No queremos especular ni dar una información incorrecta de si son o no son, sino esperar los tiempos de las investigaciones. ¿El tiempo de la investigación ya determinará el autor intelectual de este atentado? Por supuesto. Ok. Las causas sobre todo. Y quisiera preguntarle dos cosas, doctora. ¿Ustedes saben que hay cosas que todavía no podemos nosotros manifestar, es por el debido proceso y demás, y también por la secrecía de la investigación. Pero quiero comentarles, para que nosotros podamos obtener una orden de cateo, necesitamos ya ponerle al juez indicios, evidencias, para poder solicitar alguna técnica, otra técnica de investigación judicial, igualmente, si no, no las otorgan los jueces. Con eso lo que quiero decirles es que tenemos pruebas, tenemos indicios para cada una de las personas y para cada uno de los lugares que fueron cateados. Todo lo tenemos muy relacionado. Que, insisto, tengan confianza y paciencia, pero estamos avanzando y se va a llegar al fondo de este lamentable caso. Fiscal, ahora que está en el micrófono, quisiera preguntarle dos cosas. La coyuntura, pues, de la línea 3, ayer se dio a conocer... No, la vamos a ir trabajando. Ya saben que eso vamos a ir informando. Gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. ¿Fueron considerados ante el juzgado ya o a la fiscalía primero para la... No, están en la fiscalía. Ustedes saben que tengo que hacer todas las cuestiones médicas, certificar su estado de salud, etcétera, y pedir ante el tribunal la audiencia que es ante el juez de control. ¿La cumplimentación del orden de aprehensión fue por el edito de homicidio o fue por flagrancia? No, lo comenté, fue en flagrancia. Lo comenté en mi intervención. ¿El presidente no descarta el amor de la expedición de su parte? No se sabe. No queremos especular sobre causas. Sí, pero no, yo creo que hay que ser muy responsables como hasta ahora. Muchas gracias. No causas, motivos vendrán después cuando se realice la investigación. Lo más importante en este momento es la acción que se hizo, que tiene resultados, y vamos a seguir informando como lo hemos hecho hasta ahora para poder seguir con la investigación y dándole cuentas a la ciudadanía y a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos su presencia. Muy buenos días. Están los peritos, los peritos trabajadores. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenos días. Gracias.